Música 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 Tu voz me adiós y nada me atrecerá 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 No es capaz, si en tu gloria cadenas te rompé. Venía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano. No es capaz, si en tu gloria cadenas te rompé. No es capaz, si en tu gloria cadenas te rompé. Si en tu gloria cadenas te rompé.